Como lo hacemos cada mes, hoy corresponde informar sobre la situación de la seguridad pública en el país. Nos van a presentar este informe el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, va también a informar el general Bucio de la Guardia Nacional, el almirante Ojeda, de la Secretaría de Marina, y el general Luis Cresencio Sandoval González, de la Secretaría de la Defensa. Es el informe mensual de cómo se está trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Antes quiero lamentar mucho el asesinato del exgobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Envío mi pésame a sus familiares, amigos y es un asunto que se va a investigar para que se conozca la causa, el móvil y se castigue a los responsables. Aclaro que corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, pero en todo momento estaríamos nosotros dispuestos a ayudar, se está haciendo desde que se conocieron estos lamentables hechos, ayudar con elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, para colaborar con el gobierno del estado de Jalisco. Vamos al informe. También doy a conocer que vamos a iniciar una gira este fin de semana por los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Hoy, al mediodía, vamos a informar sobre el plan de apoyo a damnificados por las inundaciones en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz. Vamos a estar en Villahermosa y por la tarde vamos a iniciar todo un recorrido por el sureste para supervisar las obras del Tren Maya. Esa es la ruta y ese es el trabajo para este fin de semana. Vamos a estar pendientes también hacer un llamado a todos los capitalinos, a los habitantes de la Ciudad de México para seguir las recomendaciones sanitarias, porque hay, como se ha informado, un incremento de casos de contagios por COVID y tenemos que cuidarnos, guardar la sana distancia, no realizar fiestas, salir a la calle solo si es urgente, si es necesario, si es indispensable. Nosotros estamos desde hace 10 días aumentando la capacidad hospitalaria, esto es, que haya camas suficientes, equipos, médicos, enfermeras, que se tome en cuenta que ya es mucha la fatiga de los médicos, de las enfermeras que han estado salvando vidas. Por eso se está llevando a cabo este plan para que médicos entren al relevo, enfermeras y tengamos la posibilidad de atender a todos los enfermos. Pero lo más importante de todo es que procuremos no enfermarnos, no contagiarnos. Lo preventivo, mientras no tengamos la vacuna, lo mejor es que nos cuidemos, que no se aglutine gente, que no nos reunamos con muchos familiares, con muchos amigos, que guardemos siempre la sana distancia. Eso es lo que se recomienda. Y yo estoy seguro que la gente va a hacer caso, lo está haciendo, hay menos movilidad en la ciudad, a pesar de que se trata de los días que tradicionalmente hay más movimiento, está bajando la movilidad, porque muchos están respondiendo al llamado de quedarnos en casa. Pero hace falta más para que no siga creciendo el número de contagios. Yo hago un llamado a toda la población, a todo el país, pero fundamentalmente aquí, en la Ciudad de México, donde tenemos un repunte de contagios, tenemos que cuidarnos. Bueno, entonces, vamos ahora al informe sobre seguridad y le dejo la palabra a Ricardo Mejía. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Vamos a empezar con el informe mensual. En cuanto al tema de los homicidios dolosos, se advierte entre octubre y noviembre una baja significativa del 9.3 por ciento con relación al mes anterior. Es importante señalar que este es el mes de la actual administración del presidente López Obrador que ha habido el menor número de homicidios dolosos en el país. Siguiente. Como lo informamos el mes pasado, seis entidades del país concentran el 52 por ciento de los homicidios dolosos, de las víctimas de homicidios dolosos, que son los estados de Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. En esos seis se concentran más de la mitad de los homicidios del país. Siguiente. En caso de Guanajuato, que se le ha venido dando un seguimiento, hay una baja durante el mes. Con relación al mes de octubre, 369 víctimas de homicidio doloso y en el mes pasado hubo 383. Esto es importante, 15 municipios de los dos mil 465 municipios del país concentran el 27.5 por ciento de los homicidios dolosos. Estos 15 municipios que aparecen aquí son los que presentan el mayor número de víctimas de homicidio doloso en el periodo que va del actual gobierno, de diciembre del 18 a noviembre de 2020. Destaca Tijuana, Juárez, León, Acapulco, Culiacán, Guadalajara, Benito Juárez, Quintana Roca, Gémez, Celaya, Irapuato, Chihuahua, Salamanca, Morelia, Iztapalapa y Tlaquepaque, en Jalisco. Para tal efecto y por instrucciones del presidente, se va a emprender un programa específico para estos municipios. Como podemos ver, aquí está el mapa del país y aquí se advierten los puntos donde se da esta mayor incidencia de homicidio. Entonces, conforme a la instrucción del presidente, se va a llevar a cabo una estrategia integral para la reducción de homicidios en 15 municipios prioritarios que concentran el 27.5 por ciento. ¿Cuáles van a ser las principales acciones? Que necesitamos el apoyo de los ayuntamientos y los gobiernos estatales. Uno muy importante es regular establecimientos mercantiles, los llamados giros negros, donde se han dado casos de homicidios, donde ha habido eventos importantes y la intención es poder regular con mayor fuerza legal estos centros. Igual los llamados anexos, que son los centros de rehabilitación, ver cuáles están en regla, cuáles cumplen con las medidas sanitarias, las medidas legales. Incrementar patrullajes y vigilancia en polígonos y colonias de mayor incidencia, se va a incidir en el combate al narcomenudeo en las llamadas tienditas y abatir la extorsión, el llamado cobro de piso. Y conforme a la instrucción del presidente, se reforzarán acciones de inteligencia y capacitación policial. De igual manera, va a haber una mayor vinculación con los programas sociales, con las áreas del Gabinete de Bienestar y habrá estrategias específicas para contener la violencia feminicida. Para tal efecto, habrá un seguimiento permanente a estos 15 municipios por parte del Gabinete de Seguridad y el presidente López Obrador ha instruido que en cada uno de estos 15 municipios se celebren reuniones del Gabinete de Seguridad presididos por él en el transcurso del próximo año. Siguiente. En cuanto a la incidencia delictiva nacional del Foro Federal, es decir, todos los delitos federales siguen la tendencia a la baja, hay una disminución del 21.6 por ciento en el periodo enero-noviembre de este año con relación al año pasado. Siguiente. Aquí podemos ver que de 11 delitos, 10 presentan una disminución, como delitos migratorios, electorales, delitos en materia de hidrocarburos, delitos financieros, delitos contra la salud, delitos fiscales, delitos cometidos por servidores públicos. El único que sufre un incremento es delitos de delincuencia organizada, pero aquí hay una salvedad. Esto la propia Fiscalía General de la República, cuando advierte que en un hecho delictivo intervienen más de tres individuos con fines delictivos, cataloga estos delitos como delincuencia organizada. Es decir, aquí podemos más bien señalar que hay un mayor trabajo de la Fiscalía General de la República como un ente autónomo. Siguiente. En cuanto al fuero común, de 18 delitos, 15 presentan una disminución del 2019 al 2020, destaca robo en transporte público colectivo con una baja del 39 por ciento, el delito de secuestro que presenta una baja del 37.2, robo a ganado 25.1, robo de vehículo 24.6 menos, transporte público individual 22.6 menos y así sucesivamente. Por ejemplo, robo a casa habitación, menos 23.1, robo a transportista, menos 19.6. Siguiente. Robo a negocios, menos 19.6 y así podemos ir viendo uno a uno todos. Los delitos, los delitos, torsión, menos 7.8, violación, menos 5.5 y los delitos que tienen un incremento es homicidio doloso, que es 0.3. O sea, prácticamente entre el 2019 y 2020 no hay aumento porcentual en el tema de homicidio doloso. Feminicidio hay un incremento de 1.7 por ciento y en violencia familiar 4.4 por ciento, es decir, de 18 delitos del Foro Común hay una reducción en 15 de ellos. Siguiente. Donde se aprecia en mayor medida esta disminución es en el robo de vehículo, que además es un delito que prácticamente no tiene cifra negra. Vemos cómo ha sido la tendencia desde que inició la actual administración, es decir, es una tendencia que no viene ahora del fenómeno de la pandemia, ya venía. Porque algunos analistas han dicho que es por la pandemia, ya la tendencia venía y sigue la tendencia a la baja en el robo de vehículos. Siguiente. Aquí podemos ver cómo está el mapa también, donde en unos focos muy específicos está el tema de robo de vehículos. Siguiente. Feminicidio. Del mes de octubre a noviembre hay un incremento de siete víctimas, de 79 a 85, una variación mensual de 2.2 por ciento. Siguiente. Y los estados que presentan mayor incidencia de feminicidios es Estado de México, Veracruz, la Ciudad de México y Nuevo León. Esto es en cifras absolutas y en tasa por casi en mil mujeres es el estado de Colima, Morelos y también Nuevo León. Siguiente. Secuestro. Secuestro, como podemos advertir, hay una baja muy pronunciada, esto es en el número de carpetas, menos 38.6 por ciento. Y en cuanto a víctimas, porque en un evento puede haber más de una víctima. Siguiente. También hay un incremento del 37.2 por ciento. Y aquí hay que reconocer el trabajo de las unidades especializadas en combate a secuestro, a la Coordinación Nacional Antisecuestro y el apoyo siempre de la Guardia Nacional. Siguiente. Aquí hay algunos resultados de este trabajo, dos mil 572 detenidos, 295 bandas desarticuladas y mil 128 víctimas liberadas. Esto es de julio del 19 al 15 de diciembre del presente año. Siguiente. En cuanto al robo total, es decir, desde robo a casa habitación, ganado, tarjeta viento y demás, sigue la tendencia a la baja. Hay una disminución de 21.5 por ciento del periodo enero-noviembre del 2020 al similar del 2019. Siguiente. Esto es importante, aunque ya el ciudadano presidente lo había comentado, vale la pena volverlo a subrayar. En la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública que presentó el INEGI hace unos días, en cuanto a la tasa de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, hay una baja entre el 2018 y 2019 de menos 12.1 por ciento, es decir, de 28 mil 269 víctimas por cada 100 mil habitantes, se pasó a 24 mil 849. Siguiente. En el tema de tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, también hay una baja entre el 2018 y 2019 de menos 11 por ciento. Según el INEGI, siguiente. Y en cuanto a millones de delitos ocurridos entre el 2018 y 2019, se pasó de 33 millones a 30.3 millones, es una baja de 8.2 por ciento de un año a otro. Siguiente. En cuanto al robo de hidrocarburos, desde el día 21 de diciembre, que se tomó la determinación por parte del Ejecutivo de emprender una lucha frontal contra el huachicol, hay un ahorro estimado de casi 120 mil millones de pesos durante este periodo, lo que equivale a un ahorro diario en promedio de 159.9 millones de pesos. Hay una disminución muy importante del robo de huachicol y se sigue trabajando en ese sentido. Siguiente. El mayor número de carpetas de investigación por robo de hidrocarburos se concentra en Hidalgo, que es el número uno, Puebla, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Tabasco y Nuevo León. Es el 72 por ciento de toda la incidencia delictiva. Siguiente. En cuanto a la prevención de toma de casetas, hay un gran total de prevención de pérdidas por nueve mil 203 millones de pesos, destacando las casetas de Tlalpan y Tepotzotlán a la salida y entrada de la Ciudad de México, con cinco mil 637 millones. Sigue las de Baja California y Palmillas, en la México-Querétaro, con dos mil 812 millones. Y con posterioridad las casetas del Estado de México, donde tenemos prácticamente todo el mes sin una sola toma de casetas, 506 millones. Nayarit, que tiene poco, que se recuperó, 132 millones. Y Sinaloa, 34 millones. Quedando pendiente, Sonora, que es la decisión de continuar siguiendo con la recuperación. Siguiente. En cuanto a cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, en lo que va del año van 19 mil 865 cuentas, que equivale a un promedio mensual de mil 806. Hay un incremento sustantivo con relación al año pasado. Siguiente. En cuanto a los montos, en lo que va del presente año, se han congelado montos por siete mil 794 millones de pesos, lo que equivale a un promedio mensual de 709 millones de pesos. Se sigue apoyando a los sistemas penitenciarios estatales y se han trasladado durante la presente administración tres mil 619 personas privadas de la libertad a centros federales de readaptación social, lo cual ha sido un trabajo permanente. En cuanto a la percepción de confianza, la misma encuesta del INEGIC arroja que la Marina en este año 2020, con relación al 2019, mantiene su mismo nivel de aceptación y confianza por parte de la población, inspira el 90.1 por ciento de confianza entre la población, el Ejército 87.4 por ciento de confianza. Y algo muy importante, la Guardia Nacional, en el poco tiempo de su creación, ya tiene un 82.8 por ciento de confianza de los mexicanos. Entonces, sería todo por parte nuestra y seguiría el general Luis Rodríguez Buccio. Muy buenos días. Me voy a permitir informar sobre lo más relevante de la Guardia Nacional en el último mes. Bueno, los efectivos de la Guardia Nacional continúan en el mismo número del mes pasado, un poquito más de 98 mil elementos ya distribuidos en los territorios, en todo el territorio, y en todas las coordinaciones regionales. Estos son los efectivos, 98 mil 282, los efectivos en cada uno de los estados. Y en esta ocasión tuvimos el cambio de tres coordinadores estatales, que es el de Sonora, Puebla y Querétaro. Son cambios normales en las coordinaciones estatales. Adelante. En cuanto al reclutamiento, de la meta de 21 mil 430 que tenemos para este año, llevamos un avance 87 por ciento, nos quedan el 13 por ciento para poder cubrir la meta de este año. Todo para llegar finalmente en los tres años a los 50 mil elementos reclutados. Adelante. En la construcción de cuarteles, de los 81 que estaban programados para el 2019, han sido concluidos. Este año 2020 fueron 91 cuarteles programados, han sido ya totalmente concluidos. Diez en tres entidades, 81, aunque están en construcción, ya están en su fase final y se espera que el día 31 de diciembre estén prácticamente ya totalmente construidos. Y para el 2021 tenemos los 76 cuarteles que ya están en el plan de construcción. Adelante. Esto es importante, todo el equipamiento que se tiene en las compañías de la Guardia Nacional se tuvo que licitar. Entonces, algunas licitaciones se hicieron a fines del 2019, otras las hicimos prácticamente ya en este año, en el inicio del 2020. Entonces, ya a partir del mes de octubre, cada licitación nos tarda entre promedio seis meses, ya tenemos el material, el equipo de comunicaciones, equipo médico, equipo contra incendios, el mobiliario y hasta el equipo informático que va en cada uno de los cuarteles construidos para la Guardia Nacional. Entonces, ahorita ya el mobiliario que se tiene en los cuarteles ya es el mobiliario nuevo, adquirido desde principios de año, pero recibido apenas recientemente. Adelante. Por lo que respecta a la orden que giró el señor presidente, de que la Guardia Nacional apoye a los con nacionales que retornan al país, hicimos un plan para este apoyo. Son varias de las rutas que vienen de la frontera norte, son principalmente cuatro rutas. Sobre esas rutas tenemos desplegadas 165 estaciones de seguridad en carreteras, 89 subestaciones, empeñados un poco más de ocho mil elementos, más de tres mil patrullas. Están las cuatro rutas y actual del día dos a la fecha se han proporcionado mil 220 apoyos. El día de ayer, algo significativo, se dio la treceava caravana que viene de Nuevo Laredo a Jalpan, Querétaro, apoyando un total de más de 300 vehículos. Entonces, la Guardia Nacional continúa apoyando el regreso de con nacionales, sobre todo también aquí en coordinación con otras instituciones, como es el Instituto Nacional de Migración, la Cruz Roja, Los Ángeles Verdes. Sería cuanto por esta ocasión. Muchas gracias. Con permiso, señor presidente. Continuando con la presentación, la que sigue, por favor. Vamos a ver ahorita el despliegue de las fuerzas de la Secretaría de la Defensa, de Marina y la Guardia Nacional en ciertas actividades que mes con mes les estamos informando. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones para la construcción de la paz, hay 87 mil 839 elementos de ambas fuerzas. En lo que diferentes actividades, como es la Estrategia de Protección Ciudadana, que se está dando en Baja California, en Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas. En lo que se refiere a la participación de la coordinación, hay 32 estatales y 176 regionales para la construcción de la paz. Operaciones de intercepción terrestre se han dado 59 a través de puestos militares de seguridad, 15 operaciones de intercepción aérea, operaciones de intercepción marítima permanentes. Se ha dado un recorrido terrestre de 3 millones 119 mil 750 kilómetros patrullados para la prevención del delito, aplicación permanente de la ley federal de armas de fuego y control de explosivos en todo el territorio nacional, igualmente acciones para disminuir los índices de violencia y garantizar el desarrollo económico y social del país. La que sigue. En lo que se refiere a este plan DN-III, plan marina y plan de la Guardia Nacional, en lo que se refiere exclusivamente a la atención de emergencia sanitaria de COVID-19, hay desplegados 48 mil 33 elementos de ambas fuerzas, se han dado 2 mil 332 atenciones médicas a pacientes, se han acumulado hasta el día de hoy 15 mil 485. En lo que se refiere a seguridad, se ha dado a 398 instalaciones hospitalarias, 238 del IMSS, 160 del INSABI, 63 filtros sanitarios en aeropuertos y en apoyo a sanidad internacional, 91 instalaciones hospitalarias, militares y navales acondicionadas y reconvertidas, 10 de atención mixta y 81 únicamente para pacientes COVID. En lo que se refiere a recondicionamiento, se han dado 32 hospitales del INSABI e instalaciones de 10 centros de aislamiento voluntarios, se han elaborado y distribuido 596 mil raciones calientes en todos los estados, en estos estados, Colima, Guanajuato y Guerrero, y hay un establecimiento de 302 filtros sanitarios en todo el país. La que sigue. En lo que se refiere a este mismo plan de emergencia, tres mil 286 personas han sido trasladadas en 52 operaciones de transporte aéreo humanitario, se han confeccionado 2 millones 994 mil 44 piezas de vestuario hospitalario elaborados en las fábricas de vestuario y equipo, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina, 9 mil 276 actividades de patrullaje y perifoneo. Se ha dado un establecimiento para un centro de control nacional, aquí es donde se hace todas las operaciones referente a esta emergencia sanitaria y además 15 centros estatales para esta misma coordinación. En lo que se refiere a transporte vía terrestre, aéreo y marítimo, se han trasladado 356 toneladas de medicamentos, equipos de protección, vestuario y material hospitalario, acumulados un total de 8 mil 593 toneladas desde que inició esta pandemia y 33 ventiladores en apoyo al Insabi se han trasladado últimamente. Allí en Manzanillo se han recibido y distribuido en lo que va en este mes 30 contenedores en el puerto y se han acumulado 109 contenedores de insumos médicos, lo que se han distribuido. La que sigue. En lo que se refiere a operaciones en el Golfo y Pacífico, en operaciones de infantería y marina, hay 6 mil 514 elementos, se han realizado 589 operaciones en funciones de guardia costera, se coadyuva en el orden interno del país para el apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales, se combate el tráfico de armas, personas y mercancías, se contribuye a la vigilancia en áreas naturales protegidas y a la conservación del medio ambiente marino, se ejerce presencia en diferentes regiones del país a través de 72 estaciones navales avanzadas y también se da auxilio a la población civil en casos y zonas de desastre. La que sigue. En el Estado de Derecho en la Mar, operaciones navales para la aplicación de la ley, hay 4 mil 701 elementos desplegados en la operación de la zona de Campeche, igualmente en la operación Camarón, que hoy en día, como se levantó la veda, pues se está vigilando diferentes partes de las costas, tanto del Golfo como del Pacífico. Interdicción marítima, se han realizado 542 operaciones de guardia costera para la vigilancia en zonas marítimas mexicanas. En lo que se refiere a la vaquita marina, en el Alto Golfo de California se firmó un convenio de colaboración entre Semar, Semarnat y Sader para atender esa problemática, el día 15 y 16 de enero vamos a volver al área, vamos a ir a San Felipe para seguir con el programa que se está estableciendo. La que sigue. Y por último, la protección marítima y portuario, establecimiento de seguridad en los puertos. Hay mil 157 elementos que ejercen vigilancia, inspección y control en el interior de los recintos postuarios. Se han realizado 620 operaciones en este periodo. Se coadyuva con las autoridades fiscales y aduanales en la prevención y tránsito ilegal de muchas cosas que pasan por ahí, revisión conjunta, etcétera. Y neutralizar las acciones cuando la delincuencia organizada intenta utilizar medios para transporte de mercancías, habiéndose asegurado 32 paquetes con presunta carga ilícita. Y la última, operaciones de búsqueda y rescate salvaguarda de la vida humana en la mar. Hay 724 elementos distribuidos. Responden de manera inmediata y efectiva a toda llamada de auxilio. Se ejerce el mando y control y coordinación de operaciones de búsqueda y rescate a través de centros de coordinación nacionales establecidos tanto por Sedena y como por Semar. Se han efectuado a la fecha 21 rescates de náufragos, siete vacaciones médicas en la mar y apoyo a diversos han sido a 70 personas para salvaguarda de la vida humana en la mar. Le cedo la palabra al general Cresencio. Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Bien, siguiendo con estas misiones que cumple el personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, tenemos la seguridad de instalaciones vitales con siete mil 512 hombres desplegados, 281 instalaciones estratégicas, como son refinerías, terminales de abastecimiento y distribución, campos petroleros, presas, instalaciones de Comisión Federal de Electricidad, del SAT, Capufe y Conagua, entre otras. Se han realizado en este mes seis mil 364 patrullajes alrededor de todas estas instalaciones y se cuentan con las fuerzas de reacción para atender alguna emergencia dentro de las mismas. Adelante. En operaciones para el combate del mercado ilícito de combustibles, los hombres desplegados son dos mil 429, la seguridad sigue a esos ocho ductos prioritarios de Pemex en nueve entidades, con el empleo también de minidrones. En este mes se localizaron 499 tomas clandestinas que sumadas a lo que llevamos en el año son cinco mil 385 de ellas. El aseguramiento de más de un millón de litros de hidrocarburo, haciendo en el año más de 12 millones de litros. La mayor presencia de esta actividad delictiva se centra en Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y principalmente Hidalgo. Aquí tenemos el trabajo en Hidalgo, 312 tomas clandestinas localizadas en el mes, con 377 mil 115 litros de combustible asegurado. Adelante. En el plan de Migrantes Frontera Norte y Frontera Sur, 8 mil 232 hombres aplicados a esta tarea, distribuidos tanto en la parte norte y en la parte sur de nuestro país, 66 puestos militares de seguridad con ingenios tecnológicos no intrusivos para la revisión de vehículos, 347 puntos de control migratorio, se han rescatado 3 mil 183 emigrantes en este mes y también en este mes se han distribuido 12 mil 325 raciones alimenticias en lo que es en Tijuana y Ciudad Juárez, donde se encuentran las cocinas comunitarias apoyando a estos migrantes. Adelante. El plan DN-3, plan marina y plan de Guardia Nacional en apoyo a Tabasco, lo veremos con más detalle más adelante en la mañana, 11 y media, en Tabasco, donde se va a hacer un informe puntual de todas las acciones que se han realizado por parte del gobierno federal, por todas las entidades que estamos participando ahí en este plan. Adelante, por favor. Adelante. Sobre erradicación de plantíos ilícitos, 8 mil 470 hombres realizando reconocimientos aéreos y terrestres en las áreas de incidencia. Las áreas de incidencia están en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero. Se han establecido 166 destacamentos de vigilancia en aeropuertos, aeródromos y pistas de aterrizaje y 196 puestos de seguridad para la intercepción de los enervantes. Aquí tenemos una gráfica con la erradicación de hectáreas de amapola. En noviembre tuvimos 837 hectáreas erradicadas de amapola, 376 hectáreas de marihuana. Lo que va de diciembre, 438 hectáreas de amapola, 79 de marihuana. ¿A qué sigue, por favor? Los resultados del Estado mexicano en cuanto a aseguramientos de droga. Aquí tenemos la marihuana, 235 mil 439 kilogramos en lo que va del año, 27 mil 595 kilogramos de cocaína, 352 kilogramos de heroína y 307 de goma de opio. Y aquí tenemos la diferencia en cuanto al trabajo que se hizo en el 19 y en el 20. En marihuana tenemos un 65 por ciento más de asegurado, un 100 por ciento más en cocaína, un 1.4 por ciento más en heroína y un 299 por ciento más en goma de opio. Adelante. Aquí tenemos las dos drogas de mayor daño hacia la población, las metanfetaminas, donde se lleva 32 mil 795 kilogramos asegurados en el año, mil 282 kilogramos de fentanilo. Y en comparación tenemos un 155 por ciento más de metanfetaminas aseguradas en el 2020, que equivalen a 32 mil 795 kilogramos, como lo cité, y de fentanilo un 596 por ciento más de fentanilo asegurado en lo que va del año. Adelante. En aseguramientos de numerarios, en dólares americanos también un 140 por ciento más de dólares asegurados, son 18 millones 697 mil 6 dólares, y un 609 por ciento más de moneda nacional asegurada, son 137 millones 423 mil 576 pesos. Esos son recursos económicos que se les quitaron a la delincuencia organizada. ¿La que sigue? En armamento, también armas de fuego, un 82 por ciento más de armas aseguradas en comparación con el 2019, 151 por ciento más en cartuchos, 82 por ciento en cargadores y 83 por ciento en granadas. Adelante. Detenidos laboratorios y pistas. En detenidos, 20 mil 363 detenidos, 158 laboratorios y 16 pistas en lo que va del año. Y aquí están las diferencias, 63 por ciento más en detenidos, 125 por ciento más en laboratorios y en pistas sí tenemos una reducción de un 72 por ciento. En el 19 destruimos 58 pistas, ahorita solamente 16 llevamos. Adelante. En vehículos, aeronaves y embarcaciones, vehículos terrestres, 115 por ciento más, llevamos 26 mil 90 en el año. En aeronaves, 90 por ciento más, llevamos 61 aeronaves aseguradas. En embarcaciones, una reducción del 58 por ciento, solamente hemos asegurado 50 y en el 19 aseguramos 120. Adelante. Creo que es todo, es todo, es todo. Gracias. Vamos a abrir para preguntas. Sí, después, Daniel. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores del presidente Alejandro Lelo, de la red de CDMX, Magazine Radio Digital. Presidente, hace unos momentos hace usted un llamado a que la gente no salga en la Ciudad de México, a que se queden en casa. Aquí quisiera preguntarle, y sobre todo con el contexto de que ayer el IMSS dice que estamos rebasando el 90 por ciento o prácticamente llegamos al 90 por ciento de ocupación de camas, lo que indica un protocolo de semáforo rojo. ¿No sería mejor el llamado, presidente, anunciando ya, decretando ya un semáforo rojo en la Ciudad de México? Eso lo decide la Secretaría de Salud y el gobierno de la ciudad. En la ciudad tengo informe acerca de que hoy van a dar una conferencia de prensa, tanto la jefa de gobierno como el secretario de Salud del gobierno federal, con ese propósito. Ellos van a informar. ¿Pero van a anunciar semáforo rojo o no sabe usted? Eso corresponde a ellos, yo no anuncio aquí lo de los semáforos. Yo aquí lo que hago es informar sobre la importancia que tiene, y lo voy a seguir haciendo, el que nos cuidemos. Y también mi responsabilidad es de que nadie se quede sin ser atendido. Que tengamos las camas suficientes, que tengamos equipos, personal. Constantemente nos estamos reuniendo, todos los integrantes del Gabinete de Salud, para hacer una revisión de todo el país sobre la situación hospitalaria. Tenemos el reporte de ayer, por ejemplo, a ver si lo consiguen, de cómo está la ocupación de camas de hospitalización general en el país y de camas para terapia intensiva. Y estamos constantemente reforzando en todos los estados, como ya lo estamos haciendo en el caso de la ciudad. Pero este plan lo iniciamos desde hace 15 días, reforzar en la ciudad. que no falten los médicos, que no falten las enfermeras, que no falten las camas, ampliar espacios, que el Seguro Social, el Issste puedan traer en este caso a la Ciudad de México para llevar apoyo, como se ha hecho para llevar apoyo a Chihuahua, para llevar apoyo a Tamaulipas, para llevar apoyo a Tabasco, donde se ha necesitado, porque no afecta afortunadamente parejo a todo el país la pandemia. Hay estados en donde es menos la afectación y podemos disponer de recursos. Está el caso de Campeche, de Chiapas, de Veracruz, que están en semáforo verde. Entonces, ya no es la misma demanda de atención médica y podemos movilizar médicos, enfermeras, siempre y cuando se haga de manera voluntaria, es el llamado que siempre hacemos. Estamos muy conscientes de la fatiga de los médicos, de las enfermeras, la verdad, son héroes, son heroínas. Y por eso estamos actuando de esta manera, apoyando, reforzando, donde se requiere en el informe último de 32 entidades federativas tenemos incremento de contagios en ocho y dos tienen que ver con la Ciudad de México, es la Ciudad y el Estado de México, la zona conurbada. Entonces, aquí es donde estamos reforzando. Y esto se advierte en las láminas sobre ocupación, esto es lo de ayer. Ciudad de México y Estado de México, 80 Ciudad de México y 75 Estado de México. Entonces, esto es lo que tenemos disponible. Esto lo estamos reforzando para ampliar con la participación de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, del Insabi, del Issste, del Seguro. Pero hay un plan para ampliar esta capacidad, porque, como vemos, hay estados en donde tienen disponibilidad de camas. A ver si pasa la otra, que es la de ventiladores para enfermos intubados, graves. Aquí tenemos 31 por ciento de disponibilidad, 38, pero no queremos que haya contagios, que haya enfermedad, queremos evitar los contagios, que no haya saturación y por eso estamos actuando. Y el llamado a la gente es que nos quedemos en casa, que no haga falta tomar ninguna medida coercitiva. Sí está bien lo de los semáforos, pero depende de nosotros, de lo que se hizo ahora el día 12, día de la Virgen de Guadalupe, que fue excepcional, nunca visto que, a pesar del fervor, de la devoción a la Virgen, la gente actuó de manera responsable, siguiendo el llamado de las autoridades religiosas y de las autoridades civiles. Entonces, es lo que necesitamos hacer en la ciudad, sobre todo en estos días. Yo he comentado que, por lo general, los días de más movilidad en la ciudad son del 12 al 24, estos días, pero esto de tiempo atrás, es cuando hay más tráfico, cuando la gente sale más, hay más compras. Además, bueno, en estos días que además tenemos más contagios es cuando debemos de cuidarnos, de cuidarnos más, de no salir, de salir sólo para lo indispensable, lo más urgente y poder pasar esta situación, que ya la hemos enfrentado en otros estados. Llegamos a tener en Tabasco 85 por ciento de ocupación, Chihuahua hace poco lo mismo, Tamaulipas. Y pusieron semáforo rojo, pero allá decretaron semáforo rojo con esa ocupación y aquí seguimos en naranja, presidente. Y tomamos también decisiones de reforzar la capacidad hospitalaria. Y hoy, como les comentaba, van a informar tanto el secretario de Salud, el subsecretario de Salud, como la jefa de gobierno. Muy rápido, otra nomás, si me permite, señor presidente. Ya anunció ahorita usted una gira por el sureste, cinco estados del sureste. ¿Qué va a ser los siguientes días, presidente? ¿Va a suspender conferencias de prensa matutina? ¿Se va a guardar en casa, en la oficina? ¿Qué va a ser la Nochebuena con la familia que recomienda, la Navidad, Año Nuevo? ¿Qué plan tiene? Y también, ya nada más para rematar, ¿se va a poner o le van a aplicar la vacuna en cuanto llegue a México? Mire, yo me cuido, guardo la sana distancia, me cuido. Es para mí muy difícil porque tengo que ir a las giras y no puedo abrazar a la gente, saludarlas de mano, en la camioneta tengo que poner el vidrio. Es de lo más incómodo, pero lo tenemos que hacer para cuidarnos. Ahora fui a Oaxaca el pasado fin de semana y de plano una señora me regaló un pavo, un bajolote y dice, tómese una foto conmigo, bueno, ahí voy, están a distancia y con el pavo, que por cierto, aquí lo tenemos, ahí está comiendo maíz. Pero no saben ustedes lo del pavo porque me están demandando que haya indulto, no quieren que se sacrifique el pobre pavo. Pero en fin, pero cuido lo de la sana distancia y a mí también ofrezco disculpas a la gente. Recibimos todas las peticiones, todo lo que nos entregan, pero con cuidado. Y puedo hablar por el vidrio y dar instrucciones y estoy pendiente. Ayer estuvimos en Bavispe, antier dormimos ahí, ahí amanecimos y estamos trabajando. Fuimos a inaugurar un nuevo cuartel en Moctezuma, Sonora, y también a hacer un acto con los familiares de las mujeres, de los niños que fueron asesinados en La Mora. Fue un homenaje también a ellos y un informe sobre el avance que se tiene en esa investigación. Hay ya detenidos, en fin. Entonces, ahora voy a informar a Tabasco sobre el apoyo a damnificados. Es muy importante, ya se terminó el censo, se informa que hay más de 200 mil hogares afectados. Se fueron al agua, se inundaron más de 200 mil viviendas en el estado, afortunadamente ya está bajando el agua, pero están los trabajos de limpieza, desinfectar y se está dando un apoyo a todos, desde luego de manera ordenada, con el apoyo de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Defensa, el Plan Marina y el Plan DN-III, y se está llevando a cabo esta actividad. Pero no sólo es ayudar con este apoyo económico de 10 mil pesos por familia, sino viene la entrega de enseres. Entonces, vamos a hablar de eso, porque no vamos a poder, esto es lo que quiero informarles más allá, no vamos a poder tener todos los enseres para marzo, porque ya no podemos entregar en abril ni mayo porque hay elecciones. Entonces, hasta marzo tenemos como límite. Y no hay el número de refrigeradores, de estufas, de electrodomésticos en las fábricas del país y no queremos importar. Se han portado muy bien los fabricantes nacionales, han hecho descuentos, Mave, Vasconia y otros. Entonces, vamos a hablar a quiénes les va a llegar antes de marzo, su equipo de enseres, sus aparatos y quiénes nos van a tener que esperar a que terminen las elecciones de junio. Terminando, inmediatamente se concluye. Y esto también nos da tiempo a que se tengan todos los equipos. Pero voy también, porque ya va a empezar el dragado de ríos para desasolves, para que no se vuelva a inundar el Estado de esa manera. Voy a dar a conocer el nuevo decreto para el control de las presas del río Grijalva, con el mismo fin de que no haya inundaciones. Vamos a dar a conocer un plan de rehabilitación de caminos que quedaron destrozados, desechos. Vamos a dar también a conocer el programa de desarrollo urbano, de vivienda. Luego, por la tarde, voy a supervisar un tramo del Tren Maya en Chiapas, en Lacandón, en Palenque, y de ahí duermo en Campeche. El sábado, mañana, hacemos tres supervisiones y el domingo estamos en Tulum, que va a firmar un acuerdo con los gobernadores del sureste. Ya regreso, ya no tengo salida, nos vamos a quedar aquí, vamos a tener reunión de gabinete y de gabinete de seguridad y conferencias. El 24 terminamos, que es jueves creo, de la semana próxima, no hay actividad. El 25 regresamos hasta el lunes. Tengo pensado una gira en la ciudad, la última, en las colonias de la Ciudad de México para concluir el año y voy a recibir el año nuevo. Vamos a estar en la zona arqueológica de Palenque, ahí voy a recibir el año nuevo. Vamos a estar con la Reina Roja, que es una escultura arqueológica maya que se descubrió de una mujer que fue enterrada cerca de donde está el personaje más importante de Palenque, denominado, llamado Pacal, que está en el Templo de las Incripciones. Junto hubo este descubrimiento y vamos con la Reina Roja, vamos a iniciar el año nuevo deseando, pidiendo que nos vaya bien a todos, que sea mejor el año próximo. Hasta que me toque, primero, el plan de vacunación, los médicos, las enfermeras, los adultos mayores, enfermos crónicos, maestros en ese orden, en la medida que se vaya reabriendo el sistema educativo presencial a los maestros y así hacia adelante. ¿Usted cree que el consejo de los adultos sería indicado? Yo estaría incluido en adultos mayores y en enfermos crónicos, cuando me corresponda, porque soy hipertenso. Muy bien, vamos con el que tenemos pendiente, Daniel. Sí, buenos días, presidente, buenos días a todos. Son dos temas, presidente, uno que tiene que ver con seguridad, otro que es diferente. Empiezo con este último. Usted ha hablado de la importancia que tiene para su gobierno, la importancia que tiene para su gobierno la entrega directa de apoyos a la gente. En los últimos días hemos documentado fraudes en el programa Crédito a la Palabra. No es la falta de dinero o la falta de depósitos a estos beneficiarios, es que la Secretaría de Economía o la Secretaría del Bienestar se comunican con estos beneficiarios para decirles que su apoyo está listo, que pueden pasar a cobrar al banco respectivo. Les llega incluso una carta, usted sabe cómo es el procedimiento. Cuando los beneficiarios acuden a estos bancos, el dinero ya desapareció. Esta es una situación que he encontrado en diversos estados del país. Al principio pensé que eran casos aislados, le puedo documentar que no son casos aislados. Tengo documentados casos masivos, principalmente en los estados de Puebla, Chiapas y Baja California. Entonces, la pregunta va en este sentido, presidente, dado que ya hay denuncias ante la Fiscalía General de la República, también en las fiscalías locales. ¿Qué contempla usted para que no se envicie esta bandera que usted ha enarbolado de la entrega directa a los beneficiarios? ¿Por qué los están defraudando, presidente? ¿Por qué el dinero está desapareciendo? Le voy a dar un dato, un reporte que me entregó la Secretaría de Economía sobre el tema. No quisiera que esto se tomara como una campaña, porque en realidad no se persigue a nadie o no se acusa a nadie, sino más bien el objetivo es que los programas de verdad genuinamente beneficien a quien lo necesita. Pero el reporte que me entregó la Secretaría de Economía indica que en todos los casos, en todos los bancos hay entrega directa, cuentas que se abren a los beneficiarios y se entrega de manera directa el dinero, menos en un banco, que es Banco Azteca. En Banco Azteca no existe la tecnología, de acuerdo a lo que me indica la Secretaría de Economía, para hacer este procedimiento. El dinero va a una cuenta concentradora y ahí ya mete en mano, digamos, los empleados de este banco. A la luz de estos datos que le estoy indicando, presidente, ¿qué va a hacer su gobierno? ¿Cuál es la estrategia para que no se envicie la entrega directa de recursos a los beneficiarios de programas sociales? Sí, tenemos que hacer un seguimiento y estar muy pendientes para que no haya distorsiones, que no se roben el dinero, que es para la gente. En este caso vamos a hacer la investigación, no tenía yo elementos. Hace algún tiempo se presentó un desvío de fondos en tarjetas de adultos mayores relacionados más a algunos estados, Veracruz y otros estados, y se detectó y se corrigió, pero no teníamos ningún reporte sobre desvíos. De todas maneras, el sistema de entrega directa de dispersión a través de los bancos es mucho más seguro que el reparto de dinero en efectivo. Y si hay alguna irregularidad, robo, se puede saber, como lo hiciste tú, ir a ver al beneficiario si recibió el dinero o ya cobró otro por él, pero eso se puede estar verificando. No hay en el caso de Azteca ninguna queja, que yo tenga información sobre desvíos de fondo. Todos los casos, perdón, presidente, todos los casos que yo documenté, todos son de Banco Azteca, todos. Sí, pues es la primera vez que tengo la información, se va a investigar de acuerdo a lo que tú estás planteando. No tenía información sobre eso. Lo que hay de los bancos es que se dispersan los recursos y se tarda en que la gente pueda cobrar. Eso es distinto, porque yo tengo… las cifras de la Secretaría de Economía indican que hay 142 mil beneficiarios que aún tienen pendiente sus recursos, esto por trámites que se están haciendo o porque el recurso está fluyendo, etcétera. Pero esto es distinto, esto es cuando ya le depositan, ya llama a la Secretaría de Economía. ¿Qué programas son? Es crédito a la palabra, presidente. Sí. Estos casos específicos es del programa Crédito a la Palabra para microempresarios que se dio en el marco de la pandemia. Sí, eso se puede saber. 25 mil pesos por beneficiarios. Por persona, sí, por pequeño empresario. Sí, lo vamos a investigar, pero no tenía la información de lo que me estás diciendo, pero eso no significa que no se vaya a investigar. Por eso también es importante el que se perfeccione este sistema de dispersión de fondos de manera directa y nos estamos apurando para tener el Banco del Bienestar, que va a contar con dos mil seiscientas sucursales. Entonces, ya con ese banco se van a dispersar todos los fondos, ya no vamos a tener que contratar servicios de la banca particular, de la banca privada. Para eso es el Banco del Bienestar, básicamente su función es dispersar los fondos que le corresponden a las familias de los programas de bienestar. El adulto mayor, la familia con un niño, una niña con discapacidad, las becas, estos créditos, teniendo el Banco del Bienestar ya operando a toda su capacidad, pues esa va a ser la vía. Lo que sucede es que nos lleva tiempo construir las sucursales, llevamos mil sucursales, ya casi la mitad terminadas o tramite en proceso. El año próximo vamos a hacer también mil más, pero esto es construcción, hay que equiparlas, hay que tener el equipo de internet, de cómputo, la distribución del dinero, la vigilancia, la administración. Es un gran banco, va a ser el banco más importante de México, porque va a llevar los recursos a la gente más necesitada, a un número mayor de, vamos a decir, cuentavientes en el país en dos años. Además, cantidades de dinero considerables van a dispersar las sucursales del Banco del Bienestar, más de 500 mil millones de pesos en una primera etapa, porque primero es que dispersen los fondos de los programas de bienestar y va a ser una cantidad cercana a los 500 mil millones. Pero si ahí mismo se paga la nómina de los maestros, pues estamos hablando de otra cantidad igual o superior. Y esto ayudaría mucho también el sistema de distribución, porque estamos hablando de sucursales en las zonas más apartadas del país. Solo existe el Banco del Bienestar y el Banco del Ejército, y en el caso del Banco del Ejército, pues sus sucursales también, aunque funciona muy bien, no están en los municipios más apartados. Y hay muchos elementos del ejércitos y hay muchos elementos del ejército de la Marina que viven en pueblos, sus familias apartados y que con convenio con el Banco del Bienestar podrían cobrar en esas sucursales del Banco del Bienestar. También quiero informar que las sucursales las está construyendo la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares nos están ayudando con este propósito, como nos ayudan en muchas cosas. Tanto la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Marina, estaba viendo un reportaje del Washington Post diciendo que nos estamos apoyando mucho en las Fuerzas Armadas, en labores de protección a la población en caso de desastres, como inundaciones, como temblores, que en efecto nos ayudan mucho con el Plan Marina, con el Plan DN-III, que nos están ayudando en la construcción del aeropuerto, que nos ayudan en la administración de los puertos, que nos ayudan para dragar ríos, que nos ayudan en la siembra de árboles, en viveros, para el programa Sembrando Vida, en fin, es un gran apoyo. Hay lo de la construcción. Bueno, pero que, dice el Washington Post, no en las tareas de seguridad, que en eso no, yo creo que están desinformados. Claro que nos ayudan en las tareas de seguridad. Se hizo la reforma constitucional, se creó la Guardia Nacional, hay 98 mil elementos de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Pero sí es de destacar el gran apoyo que tenemos de las Fuerzas Armadas, a los constructores, y como no me gusta andar con rodeos, que estaban acostumbrados a hacer obras y hacer su agosto, a empresas contratistas extranjeras y de México, sobre todo las extranjeras. Ya saben que había empresas extranjeras favoritas en cada sexenio que recibían todos los contratos. El ejemplo más reciente es el de la OHL, que tenía todos los contratos, pues no cumplían, no terminaban las obras, cobraban muy caro. Antes, un sexenio anterior, Repsol de España, la OHL también de España, por eso a veces El País, es otro periódico español, se enoja y se ofusca, mejor dicho los editores de esos periódicos, porque era un desorden y muchas empresas contratistas irresponsables vinculadas a políticos que recibían anticipos, dejaban las obras tirados, dejaban las obras tiradas, porque había influencias, porque habían dado sobornos, moches. El caso de la construcción de unidades habitacionales del Infonavit, pues están enojados, porque ya ahora el trabajador va a poder recibir su crédito y el trabajador va a poder decidir libremente si compra un terreno, si compra un terreno, si él hace su casa, si compra una casa usada, nada de unidad habitacional a fuerza, departamento pequeño, mal hecho, caro, se acabó eso. El crédito lo recibe el trabajador y él decide qué hacer y construye su casa, y él compra los materiales y él consigue al ingeniero, al maestro de obra, a los trabajadores de la construcción. Entonces, imagínense cómo íbamos a construir el aeropuerto, Felipe Ángeles, si no recurrimos a los ingenieros militares. Miren el mal ejemplo de la construcción del tren Toluca, Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero? Entonces, acá no es así, aquí llevan poco más de un año. Ya en febrero se va a inaugurar la base aérea en el aeropuerto Felipe Ángeles y el 21 de marzo del 22 se inaugura todo el aeropuerto, moderno, de primera. Imagínense si se da la obra a empresas de estas manchadas de corrupción y acostumbradas al influyentismo, una mala decisión en contratación de obras con empresas irresponsables puede causar el fracaso de un gobierno, pero en este caso no sólo es el fracaso del gobierno, sería el fracaso de la transformación. Imagínense lo que dirían nuestros adversarios, los conservadores. Si nosotros no concluimos el Tren Maya, no concluimos el proyecto del Istmo, no concluimos la refinería, no concluimos el aeropuerto, no. Por eso tenemos que apoyarnos, estaba podrido el gobierno en todo y esta relación de las empresas contratistas estaba muy maleada. Esto es muy interesante, por eso nos apoyamos en las Fuerzas Armadas, en este caso en los ingenieros militares. Fíjense lo que hizo Odebrecht, esta empresa. Odebrecht reparte sobornos y mancha a todos y por esos sobornos, por esos moches van a la cárcel presidentes de varios países y funcionarios. Todo esto, una empresa contratista extranjera. Entonces, eso ya se terminó y nos están ayudando mucho las Fuerzas Armadas. Presidente, solamente un comentario sobre este asunto. ¿Qué está pasando con el sistema de denuncias al interior del gobierno para que este tipo de temas que son tan importantes y vitales para que su administración funcione no los conozca? Yo me pregunto dónde quedan los funcionarios de la Secretaría de Economía, que son los encargados de este programa de crédito a la palabra, para que venga un reportero. Sabemos que es nuestro trabajo, o sea, denunciar aquí y que vayan componiéndose las cosas, para que no le informen a usted lo que está sucediendo cuando ya hay denuncias ante la Fiscalía General de la República. Entonces, yo digo, ¿para qué sirven esos funcionarios? Eso lo dejo ahí como un comentario anexo. Nada más preguntarle, me imagino que estas personas que se han sido defraudadas no tendrán que pagar los 25 mil pesos. Es que hay que ver exactamente de qué se trata. No desconfío de lo que tú estás denunciando, pero tengo que tener todos los elementos. Y me tiene que informar la secretaria de Economía sobre esta situación. Y el otro tema que quiero tratar, presidente, rápidamente. En días pasados estuve con Horacio Duarte, que es sin duda uno de los hombres más cercanos a usted, no sólo desde el punto de vista político, sino personal. Y bueno, pues lo que ha encontrado Horacio, los indicios que ha encontrado Horacio en los siete meses y cachito que lleva al frente de aduanas, es que la corrupción en el sistema aduanero, todo el contrabando, tanto técnico como bronco, es usado con fines políticos. Es decir, hay grupos políticos detrás de la corrupción en aduanas que utilizan este dinero para financiar proyectos y campañas. Mi pregunta va en este sentido. Siento que se perdió tiempo, presidente, que Horacio, por la cercanía con usted, quizás podrían esperarse buenas cosas. Pero ¿por qué hasta ahora, presidente? A veces a uno le cuesta trabajo entender cómo son los engranajes en la política y yo me pregunto por qué nombrar o por qué no nombrar de arranque en un puesto tan importante a una persona cercana con diálogo directo hacia usted, por qué haber nombrado a un recomendado, presidente, por qué perder casi dos años de gobierno en puestos clave, porque usted sabe que quien arrancó esta administración en aduanas no era un hombre suyo, era un hombre recomendado, y lo voy a decir aquí por la secretaria de Gobernación. ¿Cuál es entonces esta perspectiva que usted le comenta a los ciudadanos sobre por qué a veces se tiene que pagar con cuotas políticas y no se recurre a una persona que de verdad pueda ayudar a estas funciones o a estas dependencias a funcionar mejor? Es una buena pregunta y tiene una respuesta de fondo. Miren, lo que se padece en México es una decadencia, la crisis en México tiene que ver con todos los campos de la vida pública, no sólo es una crisis económica o de bienestar, es una crisis política, es una crisis por pérdida de valores. Entonces, fue un proceso de degradación progresiva. Yo lo atribuyo al predominio del modelo neoliberal, al poner por delante el individualismo, el afán del lucro, el hacer a un lado la vocación de servicio. Entonces, ¿qué produjo esta decadencia? También la falta de servidores públicos, no sólo preparados, sino fundamentalmente honestos. Entonces, se fue arraigando la idea de que era buscar el poder por el poder, que lo importante era tener un cargo y gozar de la parafernalia del poder y de las mieles del poder, el dinero, el dinero, el influyentismo, la política vista de esa manera, aplicada de esa forma. Entonces, esto eclipsó, esta mancha negra avanzó y permeó en universidades, en la formación de profesionales, de ciudadanos, yo les ponía ejemplos de notarios públicos hablando del influyentismo, de que ya tengo una persona cercana en el gobierno que me va a ayudar, tengo una palanca. Ahora, eso avanzó muchísimo. Hablaba yo de un personaje del más alto nivel, encargado de la organización de las elecciones, con nivel de doctorado en derecho, que lograban hablando de manera racista, hablando de otras personas, diciéndoles que eran… no lo puedo ni siquiera yo repetir, o naco, por decirlo lo más suave, como dice el caricaturista del Reforma, porque es una mentalidad conservadora, dice que nosotros lo que tenemos es el poder de los nacos, porque eso estaba ahí y eso se arraigó con el neoliberalismo, el racismo, el racismo, el clasismo, y se abandonó la mística, los principios, los ideales. Eso se hizo a un lado. El régimen neoliberal se fue tragando a todos, gente que venía con posturas consecuentes y no resistieron, se echaron a perder. Entonces, se da el cambio, ¿quién es el que produce el cambio? El pueblo. Pero en los estratos, sectores medios y altos de la sociedad civil y de la sociedad política no se alcanza a entender la importancia del cambio. El cambio lo hace el pueblo, lo hacen los de abajo, lo hacen los ciudadanos. Entonces, a ver, ahora vamos a llevar a cabo la transformación. ¿Con quién? ¿Dónde están los servidores públicos que necesitamos para esta circunstancia, para este momento de transformación? Que sean honestos, que sean responsables, que le tengan amor al pueblo. ¿Dónde están? Y no es fácil. Y luego, con las inercias y con los vicios. Entonces, por eso hablo de que nos dejaron un elefante echado reumático, que lo estamos parando y está empezando a caminar. ¿Tú me dices por qué no a Horacio desde el principio? Bueno, porque no pensábamos que íbamos a necesitar a Horacio desde el principio. Lo importante es que, aunque sea tarde, estamos corrigiendo, rectificando. Y vamos a seguir limpiando, vamos a seguir limpiando. Porque muchos pensaron de que era más de lo mismo, de que podían llegar y lo mismo, las relaciones y que la política era desayunar con políticos y comer con políticos y cenar con políticos y levantar el teléfono y hacer uso del influyentismo y todo eso se hace a un lado. Y no sólo en el caso de servidores públicos, familiares, amigos. Se acaba la corrupción, se acaba la impunidad, pero también que se entienda que fue un proceso de degradación, de decadencia. Llegaban a los cargos públicos, gente totalmente inexperta, pero no sólo sin experiencia, sino gente ambiciosa. Les daban los cargos para robar. En el caso de las aduanas eran cotos. Bueno, es histórico lo de las aduanas. Acuérdense de la anécdota que cuento de Ruiz Cortines, que el que jugaba dominó, que era su amigo, lo encampanaron. Le dijeron, si tú eres amigo del presidente, ¿por qué no le pides que te dé una aduana? Estaban jugando dominó y ya le dice el amigo a don Adolfo, pues, oye, si somos amigos, estudiamos juntos, venimos desde niños, nos conocemos. Entonces, ¿por qué no me ayudas para que yo tenga un cargo? ¿Y qué cargo quieres? Le dice, pues, quiero ser director de una aduana. Sí, con la cosa esta de que no me dé, sino ponme donde hay. Y le dice, don Adolfo, que era muy bueno y además un presidente honesto. Digo, sí, 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 está bien, ve al secretario de Hacienda, porque de él depende. Nada más que ya no vamos a volver a jugar dominó, porque ya vas a ser funcionario público. Entonces, tú decides si vas a seguir jugando dominó conmigo o vas a ser de aduana. Entonces, ya el amigo dijo, no, mejor quiero seguir jugando dominó con usted. Entonces, pero ¿desde cuándo se ambicionan esos cargos? Por eso tenemos que seguir avanzando hasta acabar con la peste de la corrupción. Y que vayan entendiendo que son otros tiempos y que además es mal visto ya, hemos avanzado, que es muy mal visto el corrupto, no quiero usar la expresión porque luego se malinterpreta, pero está estigmatizado ya el corrupto, ya no es como antes de que se le aplaudía, de que se le celebraba. Ya me tengo que ir, miren, segunda llamada, me voy, si no, no llego al aeropuerto. Nos vemos el lunes, nos vemos el lunes.